Por la oportunidad, bueno, sí, yo soy una persona respetuosa, soy un demócrata, a pesar de que no comparto la decisión del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque yo no la comparto, no porque no sea justa e injusta, sino porque Alberto Pupimori ya cumplió 12 años en la cárcel. Y creo que el Poder Judicial debió, desde mi punto de vista, respetar el indulto que dio el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Nos gusta o no nos gusta, fue una decisión presidencial. Ahora, en el tema estrictamente jurídico, bueno, yo tengo como demócrata respetar las decisiones del Poder Judicial. En eso no voy a opinar porque es una decisión del Poder Judicial. ¿Esta decisión afecta a Fuerza Popular al 2021? No creo, no creo sinceramente porque creo que como ser humano yo quisiera que esté libre, pero en cuanto a la reconoción del partido no lo creo. No lo creo sinceramente, te lo digo porque estoy dentro del partido y no lo creo. O sea, si podría afectarlo sería un tema emocional que un partido como nosotros, después de tantos golpes, creo que hemos aprendido a seguir adelante. Es parte de la política. Conociste, disculpe, ¿qué le parece la policía que está en presión hoy en Miranda va a recuperar su libertad? ¿Qué le parece esa decisión? Bueno, lo comenté con la gente que trabaja conmigo, con mi equipo. Yo dije, vaya, por fin una buena noticia justa. A veces es más importante que la familia de un delincuente le golpee a un policía o que haga protesta antes que un policía cumpla estrictamente su, digamos, autoridad constitucional que le da a defenderse y salvar su propia vida. Porque eso es lo correcto. Yo creo que él y cualquier policía tiene que ejercer la autoridad. Hoy día vi un video, si me lo permite rápidamente, en Estados Unidos le ponen cargas eléctricas a una persona. ¿Por qué? Porque se resistió a abrir su automóvil. Y nadie dice nada. Entonces, la ley tiene que ser para todo. Especialmente por la policía. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias. Gracias.